La mayoría de la gente piensa que la magia tiene que ver con la habilidad de manos. Hoy voy a mostrar algo imposible, pero no con las manos, sino con los pies. Yo acá tengo cartas, ¿sí? Voy a ir pasando bien despacio y quiero que vos me digas alto donde quieras. Alto. Perfecto, con tu mano, con esa mano, agárrala, mostrársela a ellos dos y también a la cámara que está ahí. ¿Sí? Ponela donde quieras. Mezcla. Generalmente los magos cuando adivinan cartas lo hacen con las manos, ¿o no? Las encuentran con las manos. Yo hoy voy a ir un poquito más allá. No lo voy a hacer con las manos. No lo voy a hacer con la habilidad de manos. Lo voy a hacer con el pie. Fíjate. Voy a hacer un nudo en los cordones para que vean que es imposible que nada entre ni salga. ¿Sí? ¿Se ve, no? Mira. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Voy a ir a la carta. Bueno, miraba el video tan embelesado como supongo buena parte de la audiencia. Lo que le quiero preguntar es, ¿cómo surgió esta decisión de ir en busca del público? Ustedes se plantearon, ¿hace cuánto que están en las pantallas del subte? Casi cuatro años, ¿no? Sí, tres años y medio, más o menos. No sé, sí. ¿Y cómo surgió esto de ir, bueno, ir en busca del público, de ese público? Y la idea un poco surgió, vamos a decir la verdad, surgió de él. Si bien trabajamos juntos, él es como que quería... Vamos a decirlo vos. Bueno, yo en realidad, antes de... Claramente viajabas en subte. Viajaba en subte, sí, vivía en esa época soltero, ahí vivía en Bequerano, y tomaba los subtes para juntarme justamente con él, y veía que la programación del subte era toda, digamos, todo lo que se pasaba era filmado afuera, no había nada que fuera dentro del subte. Y me parecía buena la idea de, nada, un tipo este, por ejemplo, en la estación Juramento, donde yo tomaba el subte, que esté parado esperando el subte y de repente se ve a esa misma estación y algo increíble que pase en esa estación. Y que el tipo reconozca el asiento o el molinete donde pasa todos los días. Y se me ocurrió, bueno, eso, fui a proponerlo, les gustó, hicimos un piloto, les gustó, y pasó de ser un contenido al principio dudoso, porque no sabían qué onda, digamos, qué podía pasar con eso, a ser el más exitoso que tiene hoy Subte B. Junto a los peques, vale reconocerlo, ¿eh? No, estamos en una competencia difícil, estamos ahí peleados. Pero, no, muy bien, la verdad, y a partir de ahí empezamos a estar en otros medios, que, recordame, estamos en aviones. Bueno, en aerolíneas, los internacionales, en los ascensores de empresas. De edificios corporativos. Es cierto, sí, del diario, yo trabajo en el diario de la Nación, están. Y lo, viste, bueno, en algunos... Taxis. Taxis, en algunos supermercados, viste, en la línea de caja que también hay. Combis, el conurbano. Combis, sí. En todos los medios no tradicionales. La idea era, que surgió de ahí, después viste una bola de nieve que vas diciendo, bueno, aprovechémoslo para este lado, era llevar la magia a lugares que nunca fueron llevados. Y además, generar en la gente asombro. Que el asombro uno no lo... Uno, en la vida diaria de uno, no se asombra nada. Porque no hay nada que le genere esa cosa de decir, cómo es, no sé cómo hace. Me llevas a una de las preguntas que les quería hacer, que es cómo trabajar con el asombro. En una época, yo tengo 44 años, y siento que he perdido capacidad de asombro. En parte porque me parece que la tecnología avanzó como para aproximarnos cosas que antes nos causaban fascinación, por el simple hecho de que buena parte teníamos que imaginarnos. Y ahora por ahí tenemos una cercanía mucho mayor por internet y estas cosas. Y en parte porque me parece que hay un punto en el que también el ser humano se desencanta de algunas cosas, pero eso tiene que ver con la edad. ¿Cómo se hace para mantener precisamente esa capacidad de asombro, o para jugar con la capacidad de asombro del público en general? Y mira, nosotros tenemos, por suerte, las herramientas. Es muy difícil asombrar a alguien hoy en día, porque el hombre por naturaleza quiere saber. Siempre quiere saber. De hecho, bueno, siempre fue así. Pero nosotros tenemos la suerte que tenemos las herramientas, y como va por el lado de un juego también, o sea, una cosa que yo te hago algo para asombrarte, y otra cosa que te lo haga para estafarte, que vos, si te lo voy a estafar, vos vas a estar mucho pendiente de otras cosas y no te vas a asombrar. En cambio, como esto va por el lado, claro, esto va por otro lado, va por... Sí, precisamente se sabe que es un juego, básicamente, y es parte del juego de dejarse engañar, ¿no? Y se puede asombrar tranquilamente. Sí. Cualquiera, en cualquier momento, a cualquier persona, en cualquier lugar. Eso lo van a tener que demostrar en el próximo bloque. Por supuesto. ¿Cómo no? Y nos van a contar, además, porque digo, una cosa es proponer esto de, ¿qué te parece si hacemos un espectáculo que además lo puedas grabar y lo pases por la pantalla del subte? Pero otra cosa es... Acá, al mismo. No, y además el cuerpo a cuerpo, ¿qué les pasó con esa experiencia? ¿Qué cosas raras o qué cosas lindas les pasaron mientras estaban grabando por ahí o estaban trabajando en el subterráneo? Pero eso en el próximo bloque, por favor.